El retiro de los ambulantes en el centro histórico ha sido un reto para las diferentes administraciones municipales. El intento más reciente terminó con una balacera. Ahora el Ayuntamiento de Puebla creó una nueva estrategia. Se trata de un corredor comercial en el cuadro que conforman la 12 Oriente Poniente, entre la 2 y la 7 Norte, y la 3, 5 y 7 Norte, entre la 12 y la 14 Poniente. No se levanta la prohibición del comercio en el centro histórico, sino que se establece un área delimitada y con reglas muy claras. Y es que parte de las reglas que deben de tener los vendedores que decidan instalarse en este corredor comercial es no vender productos de dudosa procedencia, además de no tener productos similares a los locatarios que ya están establecidos. Por otra parte deben de dejar limpias sus áreas de trabajo y tener horarios establecidos. Los únicos días en los que podrán instalarse son los martes, miércoles, viernes, sábados y domingos, en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. Una idea que a los comerciantes establecidos no les cayó en gracia. Dejan muy sucio de por sí. Y aquí pasa muchísima gente y le afectaría al negocio. Cuando se vienen los ambulantes, viene muchísimo ratero. Que todos se van a poner aquí, hay varios compañeros que no estamos de acuerdo. No conviene porque se une más la delincuencia. Se está cuidando mucho que queden libres las entradas a los negocios, los aparadores, accesos, espacio suficiente para peatones, etc. Es decir, me parece un producto bien trabajado. Hay comida y alimentos que se preparan en la propia vía pública, que contempla el Coremún, pero que sí tenemos que poner un especial cuidado, sobre todo en los que se maneja el gas. Se está solicitando dentro de las reglas de este corredor o de las reglas que tienen que acatar estos comerciantes que tengan al menos una autorización de la Unidad Operativa de Protección Civil del municipio. Por lo pronto, los vendedores informales que quedaron fuera de este esquema están en contra de la medida. Por otra parte, los líderes empresariales consideran que esta medida no resolverá de fondo el problema del ambulantaje. Con imágenes de Edgar Torrentera, Oscar Lozano, Azteca Noticias.